¡No me podré ir al Congreso a Dinesto! Y bueno, nos sentimos contentos. ¿Por qué? Porque el Estado nos está caracterizando que todas las personas tenemos el derecho y todas las personas tenemos justicia. De las uniones de personas del mismo sexo podrá ser una situación válida completamente en Baja California. Los oficiales de registro civil tienen la obligación de atenderlo. Se elimina un escenario, un episodio de década de discriminación en Baja California. Deben de respetar. Cuentan aquí. Ustedes nos han seguido siempre con un amigo. Vamos a seguir aquí en el Congreso del Estado de Ipú. Ustedes que registir es lo más importante. ¡Eso! Ustedes nos han seguido en el Congreso de Ipú.